A la mujer de Yastaríes, que habría que canonizarla, pero eso no es desde luego un modelo para ninguna mujer moderna ni ninguna mujer sana. Y bueno, la mujer de Choran, ya lo digo, aparte de tener el pelo teñido de un color extraño, ya vamos mal, pues encima defendía aquella postura de sí, 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 hay que aguantar. Bueno, esto está muy mal por parte de Choran, indudablemente, y dice muy poco, se compadece muy poco con ese deber que asumió de ser un contradictor y de ser alguien que pensaba por libre. Es curioso ese remanente del culto a los próceres, del culto a los ídolos, del culto a lo establecido, plenamente a lo establecido que sobrevivía en Choran. Pero bueno, hay que tener en cuenta que de joven fue fascista y, bueno, algún resabio paradójico tenía que aparecer en esa búsqueda profunda de la libertad y en ese hallazgo del dolor que supone la libertad. No quería dejarlo sin decir porque yo siempre intento hacer de abogado del diablo con cada autor y no canonizarlo de manera absoluta, sino mostrar también qué defectos tiene ante todo su obra, que es lo que nos importa, pero es cierto que esto es una anécdota secreta. Es algo que deja en muy mal lugar a Choran y a su mujer, pero no está en su obra. Es decirle a las chicas, a las adolescentes que han cometido el error de vivir con un viejo pederasta, que sigan con él y se admiren de su trabajo y de la inmensa fortuna que tienen de estar trabajando a su sombra. Eso afortunadamente no trasluce en su obra. Pero está bien que ella lo comentara y lo dijera para, bueno, en fin, también para no idolatrar a Choran como el valor absoluto que efectivamente no es. No es una especie de semidiós en la tierra ni nada parecido. Estaba sometido a sus indiscutibles limitaciones. Bueno, esta obra, ya lo digo, es la piedra angular de la obra de Sabater, por supuesto que hay que conocerla. Y Choran es el gran maestro de Sabater. Luego en este volumen de Todo mi Choran ha dicho que luego nunca ha vuelto a escribir con la misma libertad, con la misma soltura, con la misma frescura. El ensayo sobre Choran es desde luego imprescindible. Y, como decía, ese magisterio choranesco se encuentra plenamente en el panfleto contra el todo. No es el único panfleto, quizás sea de los primeros, no es el único panfleto destructivo. Es que me acuerdo del panfleto desde el planeta de los simios de Vázquez Montalbán, pero desde luego es primero este panfleto contra el todo del año 1978. Es quizá la obra más extensa. Es quizá la obra más extensa de Sabater porque casi todos sus libros son, salvo los libros didácticos, casi todos sus libros son agregados de ensayos. Luego, claro, naturalmente en esta colección no he puesto prólogos que tiene muchos, pero bueno, estoy tratando del Sabater esencial. Y desde luego el Sabater esencial, y podríamos decir que todo Sabater está en este panfleto precisamente contra el todo. Por cierto que un libro de Marcos Ricardo Barnatán sobre Sabater, una presentación de su obra, una biografía de Sabater, precisamente tomaba el título de este libro, Fernando Sabater contra el todo. Los capítulos son muy parecidos a los de un autor renacentista francés, cuyo nombre ahora no voy a recordar, pero tiene un precedente en el humanismo francés. Los títulos son un poco de todo, todo el poder para el todo, las falacias del todo, de los usos políticos del resentimiento y revolución y todo. Después quiero recomendar un artículo suyo. Un artículo suyo en este volumen de conferencias, Simbolismo, Sentido y Realidad, que es una cuestión crucial de la filosofía. Desde luego el mejor artículo de Gustavo Bueno es uno que trata de esta tricotomía, Simbolismo, Sentido y Realidad. No con esas palabras, ahora no recuerdo cuáles, pero me parece esencial en Gustavo Bueno. Por supuesto de Gustavo Bueno me parecen esenciales sus pequeños estudios sobre cuestiones individuales. No su sistema que estuvo ahí puliendo y que con todos los respetos no me sirve para nada. Porque ya lo digo, tener un sistema básicamente es mentir y presumir que se pueden iluminar aspectos del todo que permanecen completamente desconocidos para quien formula el sistema. Y luego me dirán, no, es que tiene un valor heurístico, sí ya, pero para que lo encuentre otro. No es el sistema lo que me importa. Y uno de los artículos que más me importan tiene este tema. Bueno, hablan aquí Pedro Cerezo, Fernando Sabater, José Luis López Aranguren, Javier Muguerza y José Cafarena. Que ahora mismo no me acuerdo de qué es la G. Bueno, no me acuerdo, estoy siendo muy generoso conmigo mismo, estoy mintiendo, no tengo ni idea de qué. Gómez, Gómez, José Gómez Cafarena. Bueno, el artículo, perdón, la conferencia de Fernando Sabater es un libro que por cierto edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos dicen, esta publicación ofrece el texto de cinco conferencias que fueron pronunciadas en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante los días 15 al 19 de diciembre de 1978 en relación con el tema simbolismo, sentido y realidad. La conferencia de Fernando Sabater se titula Sobre la llamada manipulación del hombre. Una conferencia. Después de 1981 tenemos una novela, Fernando Sabater, Caronteaguarda, publicado por Cátedra en su colección de novelas. Y aquí tenemos a Fernando Sabater haciendo como que lee, con el abrigo en el suelo y un vaso de... Bueno, esto es una novela de misterio como la han escrito muchos otros profesores de filosofía españoles. Por ejemplo, por ejemplo, Cerrater Mora, que escribió El Juego de la Verdad. Y Gabriel Albiac, que ha escrito varias novelas de misterio también. Todas malísimas, me parece. Teniendo en cuenta que la de Cerrater Mora puede ser un poco fría, un poco pedante, pero está bien. Las de, desde luego, las de Gabriel Albiac son indecorosas. Sus personajes no hablan con verosimilitud ni de coro. Yo creo que de los filósofos que escriben novelas de misterio, que es casi una prolongación de la filosofía. Eso ya lo vio Borges. Podemos decir con Klaus Evitz que si la guerra es la prolongación de la diplomacia por otros medios, las novelas de misterio son... O una prolongación o el origen de la filosofía. Muchos cuentos detectivescos de Borges tienen una implicación filosófica. Pues igualmente los profesores de filosofía han escrito, por la implicación filosófica del género, novelas de misterio. Y Caronte Aguarda es una de ellas. Vemos en la portada el paisaje madrileño, el centro de Madrid. Vemos el Valle de los Caídos y la lucha a garrotazos de Goya. Que ya sabemos que lo de que no tengan piernas no es una idea de Goya. No es que estén enterrados en un garrotazo continuo del que no pueden salir. Sino que en el traslado de las pinturas de la Quinta del Sordo se quedaron los pies allí. Pero yo creo que a Goya le hubiera gustado. Porque se compadece con el perro ese que no se sabe si está hundido o si está saliendo. Yo creo que es una chapuza. Es como lo del Cristo de Borja. Es algo terrible, pero yo creo que a Borja, perdón, a Goya, a Goya le hubiera gustado. Habría dicho, pues no es mala idea. Porque se están matando a garrotazos, pero es que encima están hincados en el suelo. Están clavados en el suelo. Aquí están hincados en el asfalto de la Gran Vía madrileña. Aunque al fondo se ve el Valle de los Caídos. Las razones del antimilitarismo y otras razones. Yo creo que para mí este sería el libro más escandaloso y más polémico. Desde luego, mucho más que contra las patrias. Porque yo estoy enteramente de acuerdo en que hay que estar contra las patrias. Efectivamente, pero también contra el militarismo. Y esto ya me ha parecido excesivo. Me parece tan escandaloso esto de estar contra el militarismo. Que me parece que es el artículo. El artículo no es conferencia, sino un artículo. Que merece un comentario pormenorizado de toda esta presentación de la obra. Bueno, ¿qué contiene? Porque este es el primer libro de ensayos que estamos viendo. Así que habrá que decir qué contiene. Una presentación. Avatares de la dignidad humana. De lo útil y lo honesto. Fatalidad y libertad en Diderot. Que obviamente es un autor esencial para Sabatera. Al igual que Voltaire. Diderot y Voltaire. 1984. Sociopatología de la conciencia fiscal. El tercer lustro. Y aquí está. Las razones del antimilitarismo. Luego tenemos también efecto y defecto del caso Valladares. Reivindicación de una España invertebrada. Hay siempre la parodia orteguiana que se da en todos los filósofos españoles contemporáneos. Cuestión de neocórtex. Los desequilibrios del terror. Los límites de la neutralidad. Las excepciones al quinto mandamiento. Esto nos recuerda a un famoso chiste de Chumichum. No a la pena de muerte. Excepciones. Y hay una lista de seis columnas. Una lista de seis columnas. Las excepciones. El puñal del Gurka. Policía y razón de Estado. Marx y los libertarios. A Marx lo llama en las razones del antimilitarismo nuestro padre Marx. Pero evidentemente de una manera enteramente ecléctica. Como yo también podría llamarlo nuestro padre Marx. Algunas falacias clericales sobre el aborto. La zorra y los bustos. La ética va al colegio. Y un epílogo. Moral y puritanismo. Bien. Trata el aborto. Pero a mí lo que me parece escandaloso es el antimilitarismo. Bueno. Sí. El aborto es sin duda un tema polémico. Pero más o menos se entiende lo que quiere decir. Se entiende lo que quiere decir. Sabatera al decir que él no está por supuesto a favor del aborto. Está a favor de su despenalización. Sabemos lo que quiere decir el fin social que promueve. Que persigue. Y sus razones son bastante asumibles. Desde luego hace una crítica de las razones a favor del aborto que no son razones. Como eso de mi cuerpo es mío. Algo que ridiculizaba también Gustavo Bueno. Diciendo lo que a Sabater le parece más aceptable. Que mi cuerpo es mío. Yo soy mi cuerpo. Dice Sabater. Bueno, tiene sentido decir yo soy mi cuerpo. Pero no tiene sentido decir mi cuerpo es mío. Como si pudiera subarrendarlo. Como si pudiera traspasarlo, alquilarlo. No. Mi cuerpo no es mío. En todo caso, yo soy mi cuerpo. Como dicen los materialistas. Como dice Gustavo Bueno. Pero esa idea. Y condena otras muchas ideas a favor del aborto. Pero las ideas que da en pro del aborto son... Las entendemos. Pero pueden ser desde luego ampliamente discutibles. Especialmente 191. Especialmente una que es falsa. Que aquí está. El feto puede ser algo valioso, prometedor, respetable, misterioso. Pero no es un niño inocente. En primer lugar, no es un niño. El niño necesita asistencia. Pero puede obtenerla de cualquiera. Ya ha alcanzado cierta autonomía. El feto, durante buena parte de su gestación. Y mientras la ciencia no lo remedie. Depende exclusivamente de las reservas físicas de su madre. Es decir, decir que no es un niño. Porque dependa de una fuente externa. No niega, por supuesto, que el feto sea un cuerpo. Porque con estos argumentos deriva el problema. De qué pasa con el cuerpo del feto. El feto, si existe la propiedad del cuerpo. El feto tiene un cuerpo. Hay un cuerpo del feto. No cae en eso. Pero cae, claro, en un argumento erróneo. Que es decir que el feto no es un niño. Porque depende... Bueno, luego lo de inocente. Que es un poco hombre de paja que lo pone él. Evidentemente el feto no puede ser inocente. Porque tampoco puede ser culpable. Pero eso también es una falacia. Porque el no poder ser culpable. No hace más que reforzar la inocencia. O sea, es inocente sin necesidad de demostración. No hace falta ninguna prueba pericial ni judicial. Para estimar que un feto sea inocente o no. Porque efectivamente no puede ser culpable. Pero bueno, al decir que no es un niño. Porque depende exclusivamente de las reservas físicas de su madre. Viene a decir que un hombre no es un hombre. Porque esté dependiendo de un pulmón de acero. O de cualquiera de las modernas máquinas. Que mantienen artificialmente viva a una persona. Y bueno, por esta regla de tres. Todo el mundo depende exclusivamente de reservas físicas ajenas. No, no, desde luego. Pero yo entiendo lo que quiere decir. El objeto de este artículo, desde luego. Es evitar un sórdido mercado negro de aborto. Es casi elegir el mal menor. Porque indudablemente considera que el aborto es un mal. Lo que pasa es que, claro. El artículo se dirige específicamente a los obispos. Y lo que dice al final. Confirma lo que estaba diciendo antes. De que no hay entusiasmo de sistema. En Sabater no hay un todo lo que es, es justo. Que es lo que puso, que es esa máxima hegeliana, pre-hegeliana. Que Händel corrigió en el libreto de Jefté. De Jefta. Le habían escrito. Todo lo que Dios quiere es justo. Y Händel que se estaba quedando ciego en aquel tiempo. Corrigió. No. Todo lo que Dios quiere es justo, no. Más todavía. Todo lo que es, es justo. Una máxima pre-hegeliana. Todo lo real es racional, todo lo racional. Más todavía. Händel fue más lejos. Todo lo que es, es justo. Y por lo tanto, todo está bien. No. Desde luego, Sabater no tiene ese entusiasmo. De tengo un sistema que me lo explica. No. Dice Sabater. El de quién es... Ah, sí. Bueno. Claro que este patrón de referencia no es... Bueno. Pero ¿por qué habla aquí de Rumasa? ¿Me he equivocado de página? No, sí, claro. Me he equivocado de página. Ya me extrañaba que esté haciendo... No, perdón. Sí, sí. Estaba hablando de Ruiz Mateo. No, aquí está. Aquí está. Perdón. Entiendo que alguien diga soy mi cuerpo. Pero lo de mi cuerpo es mío es algo tan peregrino como afirmar tengo arrendado mi cuerpo. De nuevo se arguye la propiedad como fuente principal de los demás derechos. Y eso desde posiciones políticas que quizá ven otras formas de propiedad como un robo. Efectivamente, esto de mi cuerpo es mío se dice desde la izquierda. Pero esta defensa de la propiedad como valor sagrado evidentemente no es de izquierdas. Además, puestos en ese plan podría señalarse que el aborto es una intervención en el cuerpo del feto y el cuerpo del feto será suyo, no de la mujer que lo alberga. No creo que la defensa del derecho a poder elegir en determinados casos la interrupción del embarazo deba ir por vías tan declaradas y estrictamente corporativistas. Y ahora interviene una voz ajena, pero en último término, qué triste y sucia cosa el aborto. Cierto, no se trata de embellecerlo, sino de no agravarlo con la clandestinidad y la miseria. Lamentable cosa el aborto. Lamentable que la conciencia brote oscuramente de un coágulo albergado en otro cuerpo que quizá no se rechaza. Lamentable venir a un mundo de hambre y superpoblación donde los próceres que condenan en nombre de la vida a la pobre mujer abortista gastan 500.000 millones de dólares anuales en armamento. Lamentable que los anticonceptivos sean pecado, el onanismo un vicio y que el desarrollo de la impía medicina haya reducido la mortalidad infantil sabia y piadosa medida de regulación de la natalidad dispuesta por la providencia en su infinita misericordia. Es lamentable que el amor sea tan corto, el placer tan esquivo y que en la sociedad predominen la explotación y la crueldad sobre la fraterna plenitud. Pero así son las cosas, señor obispo. Ya sabe su ilustrísima que estamos en un valle de lágrimas. Si quiere presentar alguna reclamación, diríjala sin trámite intermedio a su celestial empresario. Con esto retoma ese corporativismo de la izquierda y se lo devuelve a la iglesia llamando a Dios empresario. Y lo que está haciendo no es sino recuperar la idea de Lord Tennyson de que la naturaleza es roja en garras y dientes. Que todo esto es un horror, no una armonía perfecta y que si hay que atribuírsela a Dios, desde luego hay que presentar las quejas al maestro armero. Hay que presentar las quejas al empresario. Lo que paradójicamente hallamos aquí, porque muy certeramente ha cogido lo de la empresa y se lo ha devuelto a la iglesia. Lo que resulta llamativo es esta afirmación demagógica de los 500.000 millones de dólares anuales. Bueno, está claro lo que es este artículo y desde luego no es un artículo en absoluto complaciente. Él lamenta profundamente que la biología sea así, esa naturaleza roja en garras y dientes. Pero claro, aquí volvemos a lo del sistema. Sabater no tiene un sistema que ilumine esas amplias zonas oscuras. Además esto lo he leído en El País, no sé qué autor lo ha dicho. Que cuando uno enciende una cerilla en la oscuridad no sirve para iluminar. Sirve para darse cuenta de la inmensidad de esa oscuridad que nos rodea. Evidentemente Sabater no puede iluminar esa oscuridad que es el problema del mal. En todo caso remite al obispo a que se lo pregunte a su dios y a su sistema. Que ciertamente no da una explicación del problema del mal. El problema del mal es un problema filosófico y teológico para la iglesia. Que escapa a todo el magisterio de la iglesia. La iglesia no tiene una respuesta para el problema del mal. Y yo creo que no hay sistema en la tierra que tenga una respuesta convincente y satisfactoria para el problema del mal, más allá por supuesto de los sistemas que lo niegan. Y que dicen que todo da igual y no hay una solución. Y desde luego el problema del mal es la piedra de toque de cualquier sistema. Sabater no tiene un sistema. Y sabe perfectamente que el obispo tampoco dice tenerlo y tampoco... Pero le pone encima de la mesa un grave problema. ¿Qué problema? El problema del mal. Pero bueno, es llamativo esto de los 500.000... Porque precisamente es por donde empezaba su artículo más polémico aquí. Que es el del militarismo. Las razones del antimilitarismo. En la página 83. En ciertas cuestiones esenciales y complejas, la prolijidad en los detalles pasa a veces por seriedad de planteamiento. Cuando la verdad es que nada puede ser más frívolo, en el peor sentido de la palabra, que ocultar el fondo de un problema tras nubes de datos y distinguos. Cuando alguien dice 500.000 millones, ¿para qué hace eso? Si los datos, tarde o temprano, serán falsos. Esto era falso en su época. Porque es una estadística que no se sabe de dónde sale. Es falso, por supuesto, en nuestra época. ¿Para qué dar detalles tan precisos? Dar datos, números tan exactos, que nunca serán exactos. Será todo lo contrario. ¿Por qué no dice simplemente millones? Y eso será verdad hoy, ayer y mañana. Se gastan millones. Aunque suba la moneda nominal, siempre habrá países que tengan monedas en las que se alcancen los millones. Pero si estamos hablando de tráfico de armas, siempre se podrá hablar no de millones, sino de miles de millones, de billones incluso. Sin equivocarnos. ¿Pero por qué ese dato preciso? Y precisamente es algo que él condena previamente. Lo que yo digo siempre, las estadísticas son mentira. Nada puede ser más frívolo, en el peor sentido de la palabra, que ocultar el fondo de un problema tras nubes de datos y distinguos. Si se entra en una discusión en torno a los actuales movimientos de oposición a la carrera de armamentos y al equilibrio del terror, ¡Gracias! ¡Gracias!